¡Ay! ¡Ay, como pesa esta mierda! ¡Carajo! ¡Ayúdame, carajo! ¡Ay, como pesa esta mierda! ¡Ya, boludo! ¡Ay, como pesa esa placa de oro! ¡Ya boludo! ¡Y tu que me envió ahí! ¡Me envió, no sé, una libra de cemento o algo! No sabía que el oro pesaba tanto Gracias a YouTube Y a todo ese corillo Que me apoya Ya tengo la placa de oro Sin la ayuda de una disquera Sin la ayuda De estar Con alguien que tenga Mira, eso es, mira Ya tú sabes La placa de oro de YouTube ¿Quieren verla? Vamos a abrirla Vamos a ver con qué carajo la abro Déjame buscar una llave Bueno, te encontré las llaves del carro Vamos a abrir esto aquí Vamos a abrir A ver, YouTube Que YouTube me envió Venga acá, venga acá, para que vean Mira cómo pasó la llave, mira, mira, mira cómo está llave Así que se abre un paquete de YouTube Mira, 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 mira Por aquí Ya YouTube me envió La placa de Yo tengo dos placas De plata Las tengo Del canal mío de Yamcha Y del canal de Trashtoy Así que Esta es mi placa de oro Por fin me llegó Vamos a ver Vamos a abrir aquí Bam, bam, bam ¡Tadá! Miren mi placa Vamos a echar esto a un lado Vamos a ponerlo aquí Aquí me enviaron una carta que dice Congratulations On your subscriber milestone Estamos honorados De que este es reconocimiento Me gusta, no, yo no sé Yo no sé hablar bien la de inglés Ni sé traducir Eso es lo que dice aquí Pero Rick me envió esta mierda Y aquí es una carta Que esta carta se la envían a todos los que Bla bla Llegan al de esto Y vamos a ver la placa Vamos a sacar la placa de aquí Ahora ¡Tadá! ¡Tadá! Mira cómo se enúa esta plaquita Mira, mira ¡Guau! Una placa de oro Bueno, cariño Ya estamos ready Para partir La placa por la mitad A ver si es de oro de verdad O no Vamos a meterlo No mentiras No voy a hacer eso Porque me suspenden el canal Y nos jodimos ¿Ustedes crees que yo Después Que pasé tantos años En llegar Al millón de suscriptores Voy a partir la placa Que es un recuerdo Que me envían Yo creo que La gente que hace eso Están bien tostados Yo tengo un pana Que lo hizo Dominicano A tu edad va a seguir Así que Y le dejaron el canal Por romper la placa Mira Pero esta es la placa de oro Ven acá Para que tú veas Lo que dice ahí Mira Lo que dice ahí Presenten Tu Jamshel Por pasar Un millón De suscriptores En YouTube Ya tú sabes Ok ¿Tú quieres una? ¿La quieres? Cabrón Hazte un canal Me llegó mi placa de oro Cabrón Me llegó ¿Tú quieres una? ¿Quieres una placa? Hazte un canal Leonardo Mira Me llegó mi placa de oro ¿Te gusta? Ay Porque tú no tienes un canal Tienes que hacerte un canal Para llegar al millón De suscriptores Y luego YouTube te envía Una placa de oro Así que Avísale a tus panitas Allá Ok Y pónganse A combatir el crimen Ya la pared Le tengo que hacer unos rotos Y La engancho allí Pero antes La placa vieja La placa que YouTube Enviaba vieja Era más grande Lo que pasa Que parece Y era de cristal Pero parece Que YouTube Le enviaba esto A la gente Y llegaban rotas El cristal Llegaba roto Y YouTube A mí me está Que decidió hacerla De este tipo de material Para que no llegaran Rotas Y duraran más Y a lo mejor Esta le sale más barata A YouTube también De hacerlo So que Después de esto Me queda Esperar El botón De No sé cómo se llama Pero el botón Llega a 10 millones De suscriptores ¿Llegaré a los 10 millones De suscriptores? No sabemos Pero hay que trabajar Para eso Así que Ustedes quieren ver Dónde yo voy a poner La placa mía De oro de YouTube Persíganme Acompáñenme A poner la placa Bueno Ya tenemos aquí Los materiales Estamos buscando En qué parte Del estudio Vamos a poner la placa En qué parte Aquí ya no se puede Aquí ya no se puede Porque aquí tenemos Las dos placas De plata Plateadas En el baño No se puede Porque en el baño Están los cuadros De los De los De los CD Y todo eso Con eso es que yo Grabo a Barbie Cuando se mete Aquí en el baño Hacer sus necesidades So que Vamos a tener que hacerlo En algún Lado del estudio Vamos a tener que poner Esta placa No sabemos dónde No sabemos dónde Yo creo que Aquí puede ser Va a ser en esta pared Y ya tengo aquí Los materiales Martillo Para medir Bla bla Primero que nada Vamos ahora A Presentar la placa Ven Miren Miren qué linda Va a quedar Y la vamos a poner Miren Miren cómo quedó Esa placa Miren Cómo quedó Esa placa Ahí Miren esto Orillo Déjame quitarle Esto de aquí Wow Miren cómo se ve Eso Ahora sí que se ve Bien cabrón Todavía Con esa placa Miren esto Mira Una Una Dos Tres Placas Ahora falta El botón De diamante Que no sé dónde Lo voy a poner por ahí Pero ya ustedes saben Esta placa Que ustedes ven aquí Youtube te la envía Cuando tú sobrepasas El millón de suscriptores Y hay muchas maneras Para llegar al millón De suscriptores Está la manera Que yo lo hice Que fue la manera Orgánica Orgánico Significa que Que se da natural Que tú no obligas a nada Tú no compras view No compras campañas En Youtube Ni nada Esto es a base De que la gente En la calle Te apoya De corazón Y Sin tú meterte Por los ojos Boca y nariz ¿Verdad? Las campañas En Youtube Son legales Obviamente tú puedes Ponerle Diez mil dólares A un video En Youtube Y te puede llegar A millones de views El video ¿Me entiendes? En mi caso personal Como yo soy independiente Pues nunca lo hice Ni nunca lo ¿Verdad? Este Lo haría Porque yo me acostumbré A ser orgánico Porque los videos Que yo saco Como son controversiales Picantes Pues se iban virales Y pues no necesitaba Pagar la Youtube Para llegar a eso Porque ya lo mío Pues es orgánico Pero obviamente Hay otros cantantes Que apenas lo que llevan Son meses cantando Y ya tú los ves Que tienen tres millones De suscriptores Pero son cantantes Que están con disqueras Y la disquera Compran campaña O ellos mismos También compran views Y pues llegan A esa cantidad De suscriptores Pero gracias A todos ustedes Que todo esto Se ha hecho Orgánico Natural Porque pues Los videos son así Este Algarete Como decimos Los hemos grabado Por ahí Por la calle Con historia Y todo eso Y aparte pues que Aparte de que yo soy El productor de los videos Hay otra gente Que también están ahí Que si los camarógrafos Que casi la mayoría De las veces Yo estoy escogiendo El tiro de la cámara O yo grabo En las escenas Que yo no estoy Pero gracias A todos los camarógrafos Que participaron En mis videos Gracias a A todos los bailarines Coreógrafos Este Todas las personas Que han sido parte De los videos Que han estado En este canal De verdad Que muchas gracias Gracias a Guiju Que Guiju Fue con el primero Que yo empecé Haciendo pistas Este Grabando Este Y las primeras canciones Fueron con Guiju Ahora actualmente Guiju está por Estados Unidos Está hecho un padre De familia Trabajando Y este Y está por allá Por Estados Unidos Para toda esa gente Que me preguntan Mira Ey Él hace pistas Yo hago pistas O nos juntamos los dos Y bregamos las pistas El mezcla Y todo eso Pero este Soprano Que también ahora En los últimos videos Ha sido Este Una persona clave Me entiende En cuanto a la producción musical Y de verdad Que gracias a todas esas personas Gracias a Angélica Que ella es mi esposa La que está en la cámara Este De los videos De los últimos videos Y este Gracias a Barbie Riccan También que Barbie Riccan Trajo ese toque Más picante A los videos Y Estamos trabajando ahora Nuevos proyectos Para los que no sepan Yo no tengo En este canal Muchos videos musicales Nuevos ¿Por qué? Porque nosotros abrimos Un canal que se llama Yamcha y Barbie Riccan Y ese es el concepto Que se está trabajando ahora O que vayan al canal De Yamcha y Barbie Riccan Y ahí van a encontrar Los nuevos videos Por si acaso aquí Ustedes ven Que yo no he puesto Un video nuevo Pues está ya Así que De verdad Que gracias a todo el corillo Gracias a todo el combo Este De México De Chile De Colombia De otros países Que De Latinoamérica Honduras El Salvador Venezuela Que Que Me gustaría ir Para Venezuela de nuevo Ya que Hace años Que no voy Es un país Que yo amo mucho Y me encanta Porque ellos apoyan El reggaetón Desde los inicios Del reggaetón Y que mal Que esté pasando Lo que está pasando allá Pero esperemos Que todo se arregle Así que Gracias por el apoyo Al canal Esto es de ustedes Esta placa Y Los que no estén suscritos Suscríbanse Para ver si llegamos A los 10 millones Y nos envían El botón ese De plata De platino No sé De qué carajo es De diamante El botón de diamante Ese mismo Y tenerlo Y tenerlo por ahí De verdad Eso es Siendo independiente Yo nunca he firmado Con una disquera Así He estado trabajando Canciones ¿Verdad? Que 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 Una disquera me llamó Y me dijo Mira vamos a trabajar Este tema Pues fine Se trabaja Pero la mayoría De mi carrera Yo la he pasado independiente Me gusta Trabajar así Porque así hago Lo que yo quiera Lo saco cuando a mí Me dé la gana Y pues Se hacen todos los inventos Que uno quiera Así que pendiente A los nuevos proyectos Las canciones Y las canciones nuevas Las pueden conseguir En Spotify En todo Este Las plataformas digitales La ropa de Trashtoy Trashtoy.com Ya están las camisas Para toda esa gente Que me está preguntando Mira donde consigo La camisa El jacket Está en Trashtoy.com Gracias a toda mi gente De México Que siempre me ha apoyado Porque la gente de México Es bien especial Porque fue el primer país Que yo fui Y sentí ese apoyo Y ahora Los últimos videos Que hemos grabado Los grabamos allá en México Así un saludito A Elbeta Que es el El que está encargado De los videos De Yamcha Allá en México Este Obviamente Yo dirigiendo los videos Y él se encarga De todo lo que es La producción Y tener a todo Ese equipo de trabajo Que siempre es tan activo Un saludito A toda esa gente allá Que aportan A mis videos también Me encanta grabar Los videos en México Porque allá Todo el corillo Está activado Mira necesitas esto Mira vamos a explotar Un cajo Mira vamos a hacer esto Boom Eso es lo que hay Y se consigue sin permiso No es como acá Que acá Ah pero aquí hay que pedir permiso Ah y la gente A veces están enchuleteados Acá y pues Este me gusta trabajar Con gente positiva Por eso es que me gusta Darle la oportunidad A gente nueva Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Nos voy dejando Me quedo con mi novia aquí Que esta es mi nueva novia Que la cabrona pesa Mira la cabrona Yo creo que esta cabrona pesa Más que Barbie Mira para allá Yo creo que si ponemos a pesar A Barbie Y ponemos a pesar esta placa Yo creo que esta placa Pesa más que Barbie Y si le ponemos una sábana Podemos hacer la cama de Barbie aquí Y ella se acuesta aquí Lo único que las nalgas Se le van a salir por el lado Y pues no puede Así que Gracias a toda esa gente Que me han apoyado Durante todo este tiempo De verdad Que de esto es lo que yo vivo Yo no hago más nada Yo no trabajo en más nada La música Es de lo que yo vivo Hace 12, 13 años atrás Este Y de verdad Que les doy las gracias Porque ustedes han cumplido Mis sueños Y voy a seguir grabando videos Voy a seguir haciendo música Este No porque yo esté haciendo cosas Con Barbie Rick Significa que Que Jamcha no va a seguir Haciendo videos Jamcha está haciendo videos Con Barbie Rick Pero pronto vienen videos Que los voy a grabar Este En México Estilo del putipuerco Ahí está La placa de oro ¿Para quién? Para el putiputi Así que Ya tú sabes Corillo Nos vemos Check it Out